En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 185 personas, maestros, entrenadores y atletas de Michoacán participan en los sextos Juegos Deportivos Nacionales y Escolares del 16 al 24 de junio en Chihuahua. ¡Y nos vamos con Michoacán! ¡Michoacán! ¡La Rarao! 160 niños que van a participar en ocho diferentes disciplinas deportivas, como son ajedrez, atletismo, mini-básquetbol, mini-volleyball, mini-balonmano, badminton, tenis de mesa y fútbol. Los menores son alumnos de educación básica y se medirán con alrededor de 6.000 competidores. Son niños de 10 y 11 años que están cursando ahorita el quinto y sexto grado. El objetivo de la presencia de los niños en la justa deportiva es fomentar el hábito de la activación física, por lo que no se tiene estimación de resultados. Hicimos un compromiso con los maestros y los niños también van muy bien preparados. Ahorita lo importante es la participación de estos niños para que continúen. El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación en el Estado y es parte de la estrategia de la autoridad en el ramo para incentivar estilos de vida más saludables. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV.